La c***a de tu hermano Es una m***a ¿Ok? Ok, this bot Bueno Como sabrán, porque ya lo vieron en el título Hace unos días saqué una canción llamada Digan lo que digan Fue una canción hecha en base a un challenge Que por cierto, inventé yo Llamado 24 Trap Challenge En donde tenía que escribir la letra de la canción Acomodarla, editar la canción Grabar el videoclip Y editar el videoclip en menos de 24 horas Como dije antes, fue hecha en base a un challenge O sea, con el fin de entretener nomás No me esperaba que a la gente le guste Pero al parecer pasó todo lo contrario La canción en menos de 24 horas Llegó a Tendencia 2 en Argentina Tuvo más de 120 video reacciones De gente de todo el mundo Más de 300.000 visitas en un día 50.000 likes y 13.000 comentarios De los cuales hablaremos ahora La c***a de tu hermano Es una m***a ¿Ok? El Rubius comentó El tema es una p***a Suscríbanse a mi canal por favor Hago buen contenido No, 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 no Acá no se hace spam Soy Frank620 No vas a venir a hacer spam a mi canal Y menos a mi p***a canción Pedrito me dejas un corazón No Bueno, sí Se grabó el 15 de febrero Y lo subís el 17 ¿A dónde 24 horas? No te hagas tanto el vivo Que te caga palo Hasta un guachín de quinto grado A ver, a ver Yo a la canción y al videoclip Todo lo hice en 24 horas Y en el video anterior Había dicho Que apenas llegué a los 20.000 likes Iba a estar publicada la canción en mi canal Pero imagínense que yo estaba cansado Venía sin dormir 24 horas Más 36 Porque también cuentan las horas En las que edité el video Que subí ese mismo día Entonces yo no sabía Que iba a llegar tan rápido Los 20.000 likes Que fue como en una hora Después de subir el video Yo pensé que íbamos a llegar Al otro día recién Entonces me acosté a dormir Y cuando me levanté Vi que teníamos 50.000 likes En ese video Y ahora tiene como 60.000 Entonces como me levanté temprano Dije Si lo publico ahora No lo va a ver ni mi vieja Entonces esperé el día siguiente Y lo subí al día siguiente Punto Concha de tu madre Primer día Esta canción es una mierda Segundo día Zafa Tercer día Tercer día Recebado la p*** madre Cuarto día Digan, digan lo que digan Digan, digan lo que digan Mal, puede ser Hay muchas canciones Que al principio te parecen una p*** Y después a medida que las vas escuchando Te parecen mejor Lil Pedrito Cuchiquén, cuchiquén Cuchiquén, cuchiquén, cuchiquén Bueno, pero El celular en la mano En todas las tomas ¿Qué simboliza? A ver Yo mientras grababa el videoclip Tenía que escuchar la canción Para hacer el playback Para rapearla ¿De dónde m***a pensabas que la iba a escuchar si no? Estuvo re bueno el tema al final Yo me lo imaginaba como la intro de Peppa Pig Hola Ya sé que estás aquí por la canción de Pedrito No te quiero molestar la verdad Pero me gustaría que te suscribas a mi canal Hago buen contenido Y la rep*** que te p***o Soy Fron620 Pará con el esp***o Estaría para que hagas un 24 trap challenge Una vez a la semana A ver ¿Vos querés que yo muera? ¿Cuál es la cuestión acá? Estabas al pedo, ¿no? Para hacer esta mierda Esta mierda Podría estar bien que en algunas escenas dejes el celular ¿Qué mierda? No entienden que si no no escuchaba la canción de mierda ¿Qué? Hola Pedrito Te quería hacer una pregunta de la canción Es verdad que tardaste 24 horas Porque no te creo Y también suscríbete a mi canal Subo contenido de calidad La c***a de tu madre Dios mío Por favor este chico ¿Qué mierda le pasa por la cabeza? ¿Tenés pensado hacer de nuevo el challenge? Mi polla en tu boca La verdad estaría buenísimo O sea Más que nada por la aceptación de la gente Yo nunca pensé que iba a repercutir de esta manera Fue increíble Así que sí Sí Capaz haga alguno pronto ¿No te interesaría meterte más en el ámbito de la música? Que sinceramente no era mi intención Pero lo que pasó con todo esto La verdad me cambió un poco la mentalidad Más que nada porque recibí comentarios como este Que decían Si hizo esto en 24 horas Y está épico No me imagino lo que puedo hacer en unos meses O sea Imagínense que yo ni sabía usar el programa con el que edité la canción Salió algo más o menos bueno Y el videoclip lo pude hacer bien dentro de todo Porque obviamente es usar el programa Pero yo creo que si pude hacer esta cosa en 24 horas Yo creo que si me pongo en serio Y hago algo bien preparado En varios días Creo que puedo sacar algo bueno Así que sí Capaz que lo intente ¿Quién sabe? Wismichu tuiteó lo siguiente Que buena canción Pedrito Digan, digan lo que digan Ey Digan, digan Morite por favor Hazle un favor a la humanidad ¿Por qué tenés un fajo en la mano? ¿Un fajo? ¡Un fajo en la mano! ¿Qué problema tienen con mi celular? Voy a empezar a hacer videos así ¿Eh? Con el celular acá al lado Ya que tanto les llama la atención A ver si atraigo un par de visitas ¿No? 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 Que no se note el autotune o como se escriba A ver ¿En qué p*** parte de mi canción hay autotune? Si te digo que ni se usar el programa Ni se usar el p*** autotune ¿Cómo mierda voy a visitar algo si no se usar el autotune? No, bueno, basta ¿Qué p*** le pasa a esta gente? No, 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 no Es increíble el potencial de mente que tiene esta gente Increíble Ok, pero cambiando de tema Ya hace dos videos que no hago lo de los cassettes Así que hoy toca escribir un usuario más En el cassette rojo Ok, resumen rápido Para la gente que no sabe Hace poco mi papá me regaló unos cassettes Estos de acá que yo pinté por mi cuenta Que también pueden ver algunos allá colgados A ver, esos de ahí A los cuales yo con este fibrón Les escribo el nombre de la cuenta de algún seguidor Que hizo algo que me llamó la atención Para después colgarlo ahí atrás en la pared Y que quede como recuerdo en todos los videos Ya escribí a dos seguidores Una chica que me imprimió tarjetitas Que las fue repartiendo por toda la ciudad Y otra chica que me hace retratos dibujados casi todos los días Y hoy en el cassette rojo Le toca a BBM por Shine Esta chica hizo un cover acústico O sea, con la guitarra mientras ella cantaba De mi primer tema Del tema Cruzada Que subí hace varios meses Y le salió épico Así que sí Te merece que la ponga en el cassette rojo Vamos a escribirlo Bueno, acá está la chica Franca PBM por Gines ¡Qué mierda! Y ahora vamos a escribir El usuario de Twitter Arroba ¿Qué mierda es este? Arroba PBM por Puta vida La S me sale por el orto Gines Y le vamos a hacer una oreja A ver si esta vez sale bien por fin ¡Qué mierda es ese! Acá está PBM por Shine A ver si se ve PBM por Gines Con un corazón Otro corazón y una p***a oreja Ahora cuando termine el video Lo voy a colgar allá atrás Y recuerden Solamente quedan dos cassettes Si querés estar en alguno de estos dos cassettes El próximo va a ser el verde Tenés que hacer algo interesante Algo que me llame la atención Vas a aparecer directamente Y también les quería mostrar lo siguiente Jota Mates de Córdoba Me mandó Impresionante Un mate personalizado con mi nombre Pedrito B.M. Que la verdad está épico Yo que soy fan del mate fuerte Estoy todo el p***a tía tomando mate Y té también No nos olvidemos del té Así que bueno Les voy a dejar el Instagram de Jota Mates Que la verdad se pasaron Muchas gracias por el regalo Por si quieren su mate personalizado Para ustedes O para regalárselo a alguien Que la verdad están hechos en alpaca O sea, alta calidad Y bueno Si quieren Pásense Si no quieren No Así que bueno Antes de finalizar el video Les voy a decir Una sola cosa Se viene otra canción Digan, digan lo que digan Digan, digan lo que digan No busco, busco salida Solo busco lo que digan